Hola, es un placer volvernos a encontrar en este espacio dedicado al conocimiento de la medicina. Yo soy Brisaida y como siempre los invito a que se mantengan en sintonía durante los próximos 12 minutos. En Cuba, desde 1968, se creó un programa para la detección precoz del cáncer cérvico-uterino y para ello se intenta realizar el diagnóstico de lesiones premalignas por medio de un pesquizaje que incluye a mujeres de entre 25 y 64 años de edad con una periodicidad de 3 años. En caso de aparecer una neoplasia intraepitalial cervical en una de estas pacientes, ellas son enviadas a la consulta especializada de patología de cuello. En esta ocasión, Visión Médica dedica su tiempo televisivo al conocimiento de esta especialidad. Y para ello recibimos con mucho placer a la doctora Mirta Johnson Quiñones, especialista de segundo grado en ginecología y obstetricia, jefa de la consulta de patología de cuello y de ginecología oncológica de nuestra región y máster en atención integral a la mujer. Buenas noches, doctora. Bienvenida a Visión Médica. Buenas noches. Doctora, desde la década del 80, el Ministerio de Salud Pública ha venido desarrollando un programa para el diagnóstico precoz del cáncer cérvico-uterino. Todo esto es llevado a cabo por un equipo multidisciplinario que elabora en función del programa y que garantiza además la atención a estas pacientes en la consulta especializada de patología de cuello. ¿Podría comentarnos usted en qué consiste esta consulta? Bueno, la consulta de patología de cuello forma parte de uno de los eslabones en esta cadena de diagnóstico y tratamiento de las pacientes que tienen alguna afección del cuello uterino, que en estos momentos ya no se llama, ya como tal deja de ser consulta de patología de cuello y se llamará consulta de patología del tracto genital inferior y corposcopía, porque incluye no solamente las lesiones del cuello uterino, sino también las lesiones de la vagina y la vulva. Aquellas pacientes que se realizan la prueba citológica según establece el programa, que se la realizan con una periodicidad cada tres años a las pacientes comprendidas entre 25 y 64 años y estas pacientes según el resultado de la prueba citológica, así acuden a la consulta, por ejemplo, las pacientes que ya en su área de salud la prueba citológica le dan un NIC, la llamada NIC o neoplasia interpiterial cervical, que es su verdadero nombre, deben acudir a la consulta de patología de cuello. También acuden las pacientes sintomáticas, cuando decimos sintomáticas, por ejemplo, las pacientes que tienen un flujo persistente o leucorrhea, como se les llama comúnmente, pacientes que tienen sangramiento poscoital y deben acudir a la consulta de patología de cuello, o pacientes que son vistas por su médico de familia o por el ginecólogo en su área de salud y le diagnostican que tienen una lesión en el cuello de luta. Gracias, doctora, por estas primeras informaciones en nuestro programa. Y usted no se parte de la sintonía, estamos en Visión Médica comentando sobre la patología de cuello. Doctora, la ubicación topográfica del cuello uterino favorece tanto el examen clínico como la aplicación de métodos de diagnóstico complementarios de gran eficacia. ¿Cuáles son las enfermedades que se diagnostican en la consulta de patología de cuello? Bueno, el objetivo central de la consulta es el diagnóstico precoz del cáncer cervicuterino, pero se diagnostican enfermedades como es la cervicitis, la ectopia, las laceraciones del cuello, la llamada NIC sobre todo y el cáncer que es el objetivo central de esta consulta. ¿Cómo se organizan actualmente las consultas municipales acá en la región del Golfo? Se estableció la consulta municipal que en estos momentos está ubicada, la consulta de Manzanillo está ubicada en la intersección Martí, esquina Jesús Menéndez, que ahí funciona la consulta municipal. También estas consultas municipales se van a extender a otros municipios de la región. Ya está previsto que se comience en el municipio de Niquero, que son los dos municipios que tienen mayor número de pacientes que acuden a la consulta de patología de cuello y se le ha dado prioridad para instalar los nuevos equipos en estos dos municipios. Después se va a extender al resto de los municipios. En estos momentos se encuentran un grupo de médicos de los distintos municipios de la región del Huacán Ayabo que van a comenzar el curso de videocorposcopía para prepararse, para atender a las pacientes que acudirán a estas consultas municipales. ¿Qué características, doctora, tendrán estas consultas municipales y qué atenderán específicamente? Primeramente, estas consultas, como dije, van a ser atendidas por ginecostetras, que deben tener entrenamiento en patología de cuello. Y a estas consultas van a acudir las pacientes que no tengan diagnóstico de NIC o que no tengan diagnóstico de un cáncer del cuello del útero, porque estas pacientes van a seguir siendo atendidas en la consulta de patología de cuello del Hospital Ginecostétrico Fede del Valle. Las pacientes que acuden a estas consultas son aquellas pacientes, en primer lugar, que tienen una leucorrhea o un flujo persistente que han llevado varios tratamientos y no resuelven. Pacientes que han sido tratadas por su médico de familia o por el ginecólogo de su área de salud por alguna lesión supuestamente benigna del cuello y que no han resuelto. En estos momentos, los tratamientos se aplican solamente en el Hospital Fede del Valle porque es el que cuenta con servicios quirúrgicos con las características disponibles para la atención de estas pacientes. Gracias, doctora, nuevamente. Y ahora invito a los televidentes a observar un comentario relacionado con el videocorposcopio, una técnica utilizada recientemente en nuestro municipio. Muy nutrida de pacientes, se ha tornado desde hace algún tiempo la consulta de patología de cuello del Hospital Fede del Valle Ramos de Manzanillo. Para el equipo médico y paramédico que allí labora, ha sido muy beneficiosa la entrada al servicio de un nuevo videocorposcopio, el cual permite un mejor diagnóstico de cualquier lesión del tracto genital inferior. El equipo permite preservar las instantáneas tomadas durante el examen médico, las que luego, en caso de ser necesario, son remitidas a un instituto de investigación o a otro servicio donde las pacientes deban ser atendidas. ¿Cuándo fue exactamente instalado este equipo en nuestra ciudad y cuándo comenzó a utilizarse? Bueno, el equipo fue instalado el 14 de junio de este año y se comenzó a utilizar el 1 de julio del presente año. ¿Qué beneficios trae el uso de esta nueva técnica? Bueno, esta nueva técnica, en primer lugar, es una técnica novedosa que ya hace varios años que se está aplicando incluso en otras consultas del país y a nivel mundial se utiliza desde hace varios años. Y nosotros, por suerte, contamos ahora con este equipo, un equipo con una tecnología completa nueva, un equipo digital que nos permite varias cosas. Nos permite captar todas las imágenes que cuando examinamos a una paciente y encontramos alguna lesión importante, podemos guardar todas las imágenes. Cuando la paciente acude nuevamente a consulta, podemos hacer comparación de las imágenes que habíamos visto en su primera consulta. Nos permite medir las imágenes en todas sus dimensiones, nos permite importar las imágenes, nos permite enviar las imágenes por correo electrónico a otros colegas de otros municipios, otras provincias, para confrontar los resultados que hemos visto en la paciente y nos da todas estas posibilidades. Además, cuando necesitamos remitir una paciente, digamos, a un centro especializado de mayor nivel, como por ejemplo los institutos de investigación, como es el Instituto de Oncología y Radiobiología de Ciudad Habana, podemos mandar a la paciente, además del resumen de la historia clínica, las imágenes impresas para que sean vistas por los colegas que las van a atender en esos centros especializados. ¿Podría describirnos, doctora, el procedimiento para el uso de este nuevo equipo? Bueno, el equipo es sofisticado, pero para trabajar con la paciente es muy sencillo. La paciente se coloca en posición ginecológica previa a la realización de la prueba. Hay que preguntarle a la paciente si tuvo relación sexual las 24 horas antes, porque no se le puede realizar el proceder, si está próxima a menstruar o ha salido de la menstruación. Si está utilizando algún tratamiento local, vaginal, tampoco se le puede realizar la prueba. Si cumple todos los requisitos antes mencionados, o sea que no hay ninguna contraindicación, se le realiza la prueba, simplemente se le coloca un espéculo, se visualiza todo el cuello, que permita visualizar todo el cuello y la vagina, y a través de este equipo que tiene una cámara web con una alta resolución que nos permite aumentar la imagen hasta 216 veces. Y observamos ahí, a través de la pantalla del equipo, que es un monitor y al igual que una computadora, observamos la lesión, podemos medirla, dividirla en cuadrantes, cambiar los filtros, cambiar la luz y hacer todas las mensuraciones que nosotros necesitamos hacer con cada una de las pacientes. Y por supuesto, ahí en ese mismo momento podemos guardar cuantas imágenes queremos hacer de cada caso. ¿Desea hacer, doctora, alguna consideración final con relación a este tema? Decirle a las pacientes, en primera, que no se descuiden, que se realicen su prueba citológica como está establecido, porque hay muchas pacientes que piensan que esto no es importante, y la prueba citológica es importante para toda paciente, y mucho más cuando se está en las pacientes con vida sexual activa, en las pacientes en edad reproductiva, que necesitan ser atendidas en este periodo. Y además, acudir anualmente a su médico de familia para que le realicen el examen ginecológico como está establecido. Muchas gracias, doctora, por asistir en esta ocasión a nuestro programa. Le deseamos muchos éxitos en su carrera. Le reiteramos la invitación para próximas ocasiones. Y a usted, amigo televidente, le recuerdo que tiene la posibilidad de comunicarse con nosotros a través de las direcciones habituales. Y de esta manera llegamos al final. Recuerde que tendremos una próxima cita para continuar dándole una visión médica a nuestro manzanillo. Hasta entonces, tenga una excelente semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!